Han transcurrido seis semanas desde que Luis Felipe Guerrero Agripino asumió la rectoría general de la Universidad de Guanajuato, pero ya iniciaron las manifestaciones estudiantiles en su contra. A través de la plataforma Change.org comenzó a circular la petición para que el Consejo General Universitario intervenga y frene un acuerdo tomado por el rector general al señalar que se violenta la libre asociación en la máxima casa de estudios de la entidad. La inconformidad de un grupo denominado Derechos Estudiantiles UG radica en un acuerdo tomado por Luis Felipe Guerrero, en el que limita que las iniciativas y asociaciones estudiantiles se enmarquen solamente en dos proyectos, Espiral Foro Universitario y Proyecto 24. En la exposición de motivos para que los universitarios se sumen a la exigencia, expone que el acuerdo tomado por el rector general violenta el artículo 17 de los estatutos académicos de la Universidad de Guanajuato. Además, se explica que el acuerdo tomado por Luis Felipe Guerrero Agripino fue con el apoyo del director de desarrollo estudiantil, Osvaldo Chávez Rodríguez. Chávez Rodríguez fue uno de los principales promotores del actual rector general entre los estudiantes, cuando se postuló por el cargo hace apenas unos meses. Las acusaciones contra Luis Felipe Guerrero, por lo que consideran un intento de monopolizar la máxima casa de estudios de Guanajuato, se dan apenas a dos meses de que fue electo como rector general de la UG. Incluso, en las consultas hechas en el mes de agosto en los diferentes campus, el entonces rector del campus Guanajuato había logrado más de 6.000 manifestaciones de apoyo, contra la 190 del ex-rector José Manuel Cabrera Sixto. El acuerdo de la rectoría general implica que todas aquellas expresiones de los universitarios primero tienen que ser avaladas por los dos proyectos, pero si no van acorde con los intereses de la rectoría, no podrían tener futuro. Si los proyectos estudiantiles son diluidos y absorbidos por estos dos proyectos, se corre el riesgo de omitir los intereses genuinos fundamentados en la diversidad de la Universidad de Guanajuato. Convierte las formas de organización estudiantil en un monopolio. Así se lee en la petición subida en la plataforma. La agrupación de estudiantes también creó un perfil de Facebook con el nombre de Derechos Estudiantiles UG para promover las firmas en la plataforma Change.org. Carmen Pizano, Zona Franca.